... Bueno, mira, ha comenzado a bajar un poco el agua, tenemos algunos sectores de la Ruta 9 bastante complicados, como acá la proximidad del acceso al cruce con la 178 exactamente, y también tenemos algunos problemas en la 9, allá más cerca de Cañada, en el sector del polideportivo, por ahí. Bueno, ya comenzó a bajar, ahora va a prestar colaboración también el personal policial de Cañada, haciendo un desvío, o sea, mejor dicho, los autos que ingresan por la 9 hacia Amtron, los van a desviar ahí cerca del Marconi o en vías, para que no tengan inconveniente a llegar acá y tener que volver. Los vehículos de Braganportes sí. Bueno, esperemos que de a poquito vaya drenando el agua, si bien permanece la alerta, posiblemente que tengamos durante la tarde algún chaparrón todavía, pero creo que no va a tener la intensidad de lo que tuvimos el día de ayer, o tanta cantidad de agua toda la noche, casi 130, 140 milímetros hasta el momento. En Cañada de Gómez, ¿cómo están las calles? Vimos que al salir, por ejemplo, Alem está con bastante agua. Sí, sí, justamente es la calle que está drenando la gran cantidad de agua de la zona norte. El anegamiento en Ruta 9 es por mayormente la gran cantidad de agua que viene del lado norte. Sacando esa complicación, después lo demás estuvo bastante tranquilo. Estuvimos trabajando durante la madrugada con personal de Mastranza, limpiando los desagües. Bueno, habíamos salido anteriormente por la radio. Bueno, la recomendación a la gente, todavía sigue la alerta, tener en cuenta esa situación por el tema de residuos y, bueno, todo lo que puede obstruir las bocas de desagüe pluvial. Y lo otro, bueno, también se espera la posibilidad de algo de viento, así que mantener las precauciones, ¿no? Mastranza